La paleta, bueno, con un trapo podemos quitarle el exceso de pintura. Digamos, estos colores que están frescos van a permanecer frescos durante varios días y los podemos volver a utilizar sin ningún problema. Tengo un video también de cómo conservar la pintura fresca por más tiempo, por si necesitan guardarla, etc. Ahora, lo que quiero que platiquemos es qué pasa con la segunda capa. Digamos, tenemos esta papa que pinté en otro video. Digamos, tiene una capa nada más de color. Fue muy sencillo. Ahora, en una segunda capa, ¿qué podemos hacer? Algo que podemos hacer es acentuar el color o corregir. Vamos a ver eso. Por ejemplo, digamos que queremos que sea un poquito más intenso el color. La idea es ya no perder lo que ya tenemos, digamos, a menos que lo queramos cubrir, tapar alguna corrección. Pero, ah, digamos, este color pues obviamente va a ensuciar el color que ustedes pongan. Si quieren limpiarla perfectamente, una gotita de solvente y con su mismo trapo, bueno, la van a limpiar perfectamente, ¿no? En dado caso de que quieran que quede perfectamente limpio. Entonces, les decía, podemos, digamos, intensificar algún color. Por ejemplo, vamos a ponerle un poquito de naranja. Como ven, puedo preparar el color. Pero lo que quiero es que sea muy delgada esta capa de pintura. Se le puede agregar más aceite, evidentemente. Pero más bien es agarrar muy poquito, muy poquito color. Se toma muy poquito color. Y, digamos, podemos... Vamos a darle a todo, ¿no? Para intensificarla. Y, digamos, podemos hacer que se vea más naranja, ¿no? Más encendida. Al menos en este lado. Y, digamos, que queremos acentuar también la sombra. Entonces, vamos a mezclar un café. Que sería un naranja oscuro. Entonces, a este mismo naranja, una gotita de negro. Si se nos hace muy verde, un poquito de rojo. ¿No? Y ya tenemos aquí un café. Entonces, digamos, podemos intensificar algún color. Les digo, es una capa muy delgada. Esto es a lo que se llama una veladura. Y, como ven, no estoy perdiendo toda la textura que tenía abajo. Digo, evidentemente, se pierde un poquito el color y se unifica un poquito más. Pero ahí siguen, ¿no? Las manchitas que tenía abajo. Digamos, sobre esto, de todas maneras, podría... Trabajar nuevamente. A ver, vamos a hacer eso. No quiero que se quede así en de podríamos. Se los quiero mostrar. Digamos, trabajar otra vez con un color cubriente. Esto, como les dije, fue un color muy transparente. Pero podemos regresar a un color opaco que cubra. ¿No? Y, digamos, agregarle ciertos detalles. Y así podemos continuar, ¿no? Esto sería, lo que les digo, una segunda capa. Ahora, otra cosa que podemos hacer como segunda capa. Porque esto fue así medio... Digamos, saturar el color. Digamos, otra cosa que podemos hacer en la segunda capa. Es utilizar algo que llamamos pincel seco. Por ejemplo, generalmente, la primera capa. Por ejemplo, en esta nube. Pues se ve un poquito burda, ¿no? Estos saltos. Les digo, aunque podemos sacar diferentes tonos, intermedios. E ir matizando. De todas maneras, va a haber veces en las que el brinco sea muy marcado. Y lo que queremos es integrar estas dos zonas. Aquí no nos funciona esto de dar una veladura para resaltar. Sino que, más bien, lo que vamos a hacer es... Trabajar esto que les digo del pincel seco. Vamos a mezclar el tono que queremos. Ese intermedio. Ese gris clarito. Digamos, esto es solo un ejemplo. Pero, aquí, el color, si ven, no está muy líquido. No está muy transparente. Pero, si queremos, este... Aplicar muy poca pintura. ¿A qué me refiero con eso? Primero, limpiamos, secamos el pincel. Y tomamos, igual, muy poca pintura. Pero, es un color cubriente, opaco. Es decir, estoy trabajando con un gris. A diferencia de la otra, que era un naranja. ¿No? Un color muy transparente. Digamos, este es un color... Intermedio, por supuesto. Puedo sacar uno un poquito más claro. Como ven, mi paleta está un poquito sucia, entonces... Se hizo medio rojizo, pero bueno. No es grave. Ok, entonces, tal vez otro un poquito más claro. O sea, vamos sacando los tonos que necesitemos. Y, de la misma forma, no estoy cubriendo totalmente lo que hay abajo. Digamos, tal vez vamos a ocupar uno un poquito más oscuro. Para irnos metiendo a esta zona, ¿ven? Pero, digamos, estoy como tallando un poquito la pintura. Es decir, no estoy poniendo una plasta de pintura. Muy cubriente, muy opaca. Sino que, con poquita pintura, estoy nada más integrando un color con otro. No sé si quedó clara esta idea. Pero, digamos, esa es otra forma de ir construyendo la pintura. De irle dando detalles en una segunda capa. Digamos, ya que está seco. Por ejemplo, vamos a integrar el blanco de la nube con el azul del cielo. Ahora, ese azul del cielo, vamos a intentar mezclarlo con este talo y este magenta. Porque es más o menos así, ¿no? No es tan... Digamos, el azul puro talo es medio verdoso. Entonces, bueno, ahí me pasé de violeta. Es un poquito más azul. Les digo, ahorita mi... Mi paleta también está un poquito sucia, entonces se va a hacer medio gris. Pero bueno, no importa. Solo... Solo una muestra. Para que vean cómo podemos ir integrando la nube al color del cielo. Les digo, aquí necesito un poquito más claro. A ver si lo puedo lograr. Este tono. Es que les digo, este tono pues es un azul muy puro. O sea... Nuestras mezclas siempre van a ser un poquito más grises si no usamos un solo pigmento. Lo que les expliqué más al principio, pero... Se puede lograr un color muy, muy similar. Deberíamos ser capaces de igualar perfectamente este azul. Les digo, a veces se agrisa un poquito la mezcla. Digamos, ahí es muy parecido, pero todavía lo siento medio gris. Ahora, también esto es acrílico y el óleo tiene un brillo diferente, ¿no? Pero esto es para... Que veamos más bien esta pintura seca. Miren cómo irla... Y entonces eso va... Suavizando el contorno, ¿ven? Digo, no es una veladura. Y también, por supuesto, lo podemos hacer al revés. O sea... Quiero decir, tomar el blanco... Y acercarlo al color de afuera. Al azul. Tomamos un poquito de blanco. Y así. Bien, y entonces ya se crea una transición. Mucho más suave... Entre un objeto y el otro. Esto igual, digo, lo pueden hacer con mucho... Con mucho cuidado. Obviamente, pues ya me metería yo a pintar todo el... Es que este es el color del bastidor, nada más. Esa base azul, pero... Sería interesante ya más bien... Darle una capa completa al azul del cielo, ¿no? Para qué. Pero esto nada más era un pequeño ejemplo. Aquí siempre estoy haciendo más bien ejemplos. No tanto... Bueno, en esta clase, digamos... No tanto cuadros terminados, ¿no? Porque... Luego me dicen... Ay, está bien feo eso. Quedó bien chueco y bien raro. Pues nada más estaba explicando un ejemplo. No, no, no estoy haciendo aquí una obra de arte. Pintar es un poquito... Toma un poquito más de tiempo. Son ejemplos muy rápidos. Pero bueno, esta es la otra idea, ¿no? La del pincel seco. Vieron cómo... Cómo cambia, ¿no? Esta y la veladura. Esas son las dos formas que tenemos de integrar colores, dar más detalle. Les digo, por supuesto, podemos regresar a trabajar con pintura directa. Pero bueno, eso sería respecto a la pintura, la clase de pintura. Las cosas que voy a estar yo pintando van a ser cosas así, muy similares. Entonces, les digo, por favor, déjenme aquí en comentarios qué les gustaría ver. Y yo con gusto lo hago. Aquí acabaría la clase de pintura más práctica. Y es cosa de poner esto en práctica. Y cualquier duda, pues estamos aquí en contacto. ¡Gracias! ¡Gracias!